Casi siempre nos sorprende con sus trabajos, con sus investigaciones, con sus desarrollos. Esta vez nos anoticiamos de que están transformando pilas usadas en pintura anti-hongo. Esto se está trabajando en la planta piloto multi-propósito de aquí de la ciudad de La Plata. Y vamos a conversar con uno de sus investigadores, que es Jorge Gíos. Él está en línea ahora y le doy la bienvenida. Daniel Veloso, te saluda. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto poder charlar con vos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bien y felicitaciones porque, como siempre decimos, la Universidad Nacional de La Plata y su equipo de investigaciones nos sorprenden todos los días. Y bueno, ¿nos podés contar un poco, Jorge, en qué consiste esto de transformar las pilas usadas en pintura anti-hongo? Sí, cómo no. Primero, un par de aclaraciones. Sí, por favor. Yo ahora estoy, digamos, dirigiendo este lugar. Lo que antes en realidad era lo que se conocía como Plapimo. Aquí habían en estas instalaciones dos centros tecnológicos. Una era Plapimo y la otra era la CICIC, dos siglas bastante complicadas. Pero bueno, después remitieron en un solo nombre y ahora somos, nos llamamos Laboratorio UPL. Y somos una institución dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Comisión de Investigaciones Científicas, que son nuestros dos patrocinantes. Y estamos aquí instalados en el campus tecnológico de GONET, sobre el camino centenario. Ajá, sí. Y como comentabas, aquí en lo que antiguamente era la planta piloto que se dedica a procesos tecnológicos de escalado y demás, se instaló hace unos 10 años atrás una planta piloto que estaba destinada a investigar cómo reciclar los distintos materiales con los que estaban constituidas las pilas, que luego de ser usadas se desechaban. Eso surgió con un aporte de una investigadora que hizo su tesis en ese tema, ya no está más aquí, está viviendo en el exterior. Y sus directores también, digamos que propulsaron todo ese tema, ya no están trabajando más aquí. Pero el tema sí se siguió desarrollando. Yo, digamos, puedo darte las generalidades, de todas maneras no es mi tema de investigación. Tenemos un investigador aquí en nuestro laboratorio que trabaja con ese tema. Ajá. Pero sí podría, de alguna manera, comentarte que lo que aquí se hace es, siguiendo un proyecto que ya está patentado, tomar las pilas agotadas que nos provee los sectores, digamos, recolectamos pilas, sobre todo desde la SIC y de la universidad. Y con esas pilas lo que se hace es, bueno, de alguna manera desguazarla, digamos, sacarle su protección, digamos, metálica. Ajá. Y esos materiales con los que está constituida la pila, por un proceso, se los separa. Y, entre otras cosas, se obtienen metales, los más abundantes son el zinc y el manganeso. Y lo importante de este proyecto es que estos investigadores, algunos ya, digamos, no sé si ustedes han leído algunas informaciones que han salido en los diarios sobre lo que vos me comentás, es decir, el uso de estos metales en pinturas anti-hongos, sobre todo, es que estas investigaciones lo que hacen es no solamente tener un proceso que se está validando para el reciclado de pilas agotadas, sino que además darle un valor agregado a esos metales, a los componentes de la pila, que se pueden usar en otras, en producción de otras cosas. Ah, bien. Por ejemplo, en lo que acaba de señalar en las pinturas, este tipo de pinturas especiales. Claro. Así que, bueno, de alguna manera eso es una especie de ecología circular, digamos, porque no solamente se está tratando de aportar con un proceso que recicla pilas, sino que además se le intenta dar valor a los componentes que de ahí se obtienen. Claro, exactamente, Jorge, o sea, que a su vez esto también abre una esperanza con respecto a esto, esto que también siempre fue tan temido, ¿no? ¿Qué se hacía con las pilas? Porque siempre fue el gran enigma en todos los hogares decir, bueno, ¿qué se hace con las pilas? Que generalmente iban a parar en un tacho de la basura, no se sabía, ¿no es cierto?, cómo trabajar en su reciclado, porque nunca se trabajó eso específicamente, y esto tal vez abra también una cadena de distribución de las pilas que son usadas para que puedan llegar a este fin, ¿no? Claro, si me das la oportunidad, digamos, te comento de nosotros, es decir, hay un amplio interés de la población, es decir, la gente, la sociedad está preocupada por ese tema, uno mismo no sabe qué hacer, digamos, consume pilas y las pilas, intenta no tirarlas, y entonces la pregunta es, ¿qué hago con ellas? Claro. Y la mayoría de los llamados que nosotros tenemos aquí a nuestro laboratorio es de gente, de particulares que piden a ver si pueden traerlas y demás. Nuestra capacidad de producción es limitada, digamos, porque, como te decía, somos una planta piloto. Planta piloto, claro. Y el objetivo de eso no es, digamos, recibir pilas de la gente para retirarles ese inconveniente de encima, sino que se trabaja con ese material y se está evaluando cómo potenciar, como te comentaba, los distintos metales que se obtienen, es decir, qué se pueden usar. Pero sí, además, tenemos, y eso está en conocimiento, las autoridades de la UNLP, como de la SIC, y estamos muy pendientes de los organismos, ya sea organizaciones, las ONG o municipios, sector gubernamental, que nos han venido a visitar y siguen haciéndolo. Nosotros les mostramos, como les decía nuestro investigador, asociado al proyecto de pila, es decir, este proceso no es el único posible, es uno de los que se pueden aplicar. Les mostramos cómo lo hacemos, cuáles son las ventajas, cuáles serían las posibles desventajas, y lo que se está haciendo es, ya eso está casi concluido, es una especie de manual en donde uno vuelca todo el proceso con el profundo interés de transferir este tipo de tecnologías hacia esos sectores gubernamentales o ONG que lo puedan adoptar. Esa es nuestra principal interés, es decir, no podemos, no tenemos capacidad como para hacerlo nosotros, pero sí podemos ofrecer nuestra transferencia de tecnología a quienes les interesa. Claro, y a su vez después, para que las empresas, con el fin ya, con el producto, digamos, terminado, empiecen con la producción real de este tipo de productos, ¿no? Claro, uno en general, el principal problema es que esto, digamos, como para procesar estas pilas, digamos, genera un gasto, pero desde el punto de vista de la salud ecológica, digamos, sería una inversión. Pero además, lo que sí se intenta, digamos, y eso es un buen propósito, es el hecho de darle ese valor agregado a los distintos materiales que se extraen de las pilas, hace posible que también se pueda recuperar parte de lo invertido en sacar, digamos, recursos económicos de ahí, digamos, de cómo aprovechar esos materiales, esos metales que se obtienen, ¿no? Claro. Y eso lo puede volver más atrayente. Claro. Jorge, ¿esto es innovador en solamente este aspecto, en encontrar el valor agregado a estos metales que se extraen de las pilas? Mirá, digamos, si nosotros lográramos, yo creo que las autoridades, los que hacen gestión lo entienden, digamos, de que es un problema importante el tema de las pilas, como de todos los residuos que uno genera, pero bueno, de las pilas en particular es lo que a nosotros nos atañe, y que además debemos hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, lo que uno intenta, digamos, en el proceso, si bien se empezó de una manera un poco, digamos, artesanal, lo que ahora se intenta es cumplir con las normativas desistentes. Es decir, lo que estamos haciendo es que venga un organismo de control, como aquí en la provincia hay organismos que pueden hacer ese control, y auditen nuestro lugar, vean que, bueno, cuando se trabaja con las pilas, los procesos, hay procesos mecánicos que pueden, digamos, emitir un particulado en el ambiente, hay que medir ese particulado, cuánto hay, si se puede trabajar en las condiciones que un operario podría trabajar ahí. Luego, nosotros queremos resolver un problema ambiental, pero además no hay que generar otro. Entonces, lo que también intentamos es evaluar esos efluentes que salen del reciclado de pilas, y también estamos preparados para eso, porque aquí hay, dentro del laboratorio, hay equipos especializados como para medir eso. Es decir, tratar de tener todo control como para que, bueno, desde un organismo de un laboratorio público como es el nuestro, se hagan las cosas como corresponde y tengan todos los controles que tienen que tener. Así que estamos en toda esa zona de producción, también con posibilidad de medir punto a punto qué es lo que se está obteniendo, y eso que sale como producto final, lo que uno puede denominar efluentes, también tenerlo controlado. Uno finalmente podría descartar al desagüe que tenga las concentraciones y niveles de ácidos y bases permitidos, digamos, desde el punto de vista químico, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista técnico, ¿no? Como recurso aprovechable, ¿no? Esa pila que se está descartando, ¿no? ¿Es altamente redituable el producto en sí? ¿Todo se utiliza prácticamente en su totalidad o se descarta mucho? No, en general, si bien sin magnesio y otros metales que se puedan obtener de ahí, hay un costo en la operación, digamos, en la separación de esos materiales que hay que tener en cuenta. Como te decía, lo que estas investigaciones tienden a resolver es, bueno, bajar ese tipo de costos. Si lo que yo puedo ofrecer como material de reciclado de pilas, una vez que he recuperado los metales, puedo a su vez vender ese metal que tengo a una industria que los necesita, bueno, entonces con eso se abaratan los costos. Perfecto. Es probable que tenga zinc esa crema, bueno, pero como es para uso en cosmética, el zinc que se usa tiene que tener ciertas cualidades de calidad, de pureza y demás. Aquí uno podría, digamos, porque el zinc obtenido de las pilas no es distinto del zinc que se usa en las cremas, pero sí que para llegar a ese punto habría que someterlo a procesos de purificación que quizás hacen inviable económicamente el proyecto. Por eso el hecho de que uno pueda utilizar, como lo que estaba desarrollando este chico, digamos, en pinturas antihongos, no se necesite un zinc de la calidad que se necesita para un insumo humano. Está claro. Y eso lo hace más convenio. Claro. ¿El producto final ya está ahí a punto de ser expuesto? ¿Ya está terminado lo del tema de la pintura antihongo o están en el proceso de transformación? Eso no te lo podría, no lo sé, digamos, porque es más, los investigadores que están a cargo, digamos, de ese becario, bueno, han publicado ese trabajo y no tengo el último dato, digamos, eso deberías consultarlo con ellos a ver en qué etapa están. Ah, perfecto, perfecto. Jorge, ¿usted tiene conocimiento de otros trabajos que se están realizando y que estén también a punto así de darse a conocer? En eso no está al tanto, ¿no? No, porque esas informaciones son las que tiene cada director del proyecto y, bueno, en general lo que uno intenta puede dar anticipos a veces, sobre todo estas cosas que son de tanto interés para la población. Totalmente. Pero a veces lo que se hace, lo que nosotros preferimos es publicar el trabajo y la publicación de ese trabajo indica que ha sido sometido a, como es, a revisión por par, digamos, son revistas que mantienen su prestigio revisando los trabajos muy minuciosamente y cuando los trabajos esos se publican, hay una, digamos, es como una certificación de lo que se ha hecho, está bien hecho, digamos. Entonces, a partir de ahí se proponen o se exponen hacia el resto de la sociedad. A veces se hace antes, pero cuando uno ya tiene el trabajo publicado es como que tiene un argumento de peso, digamos, suficiente como para darlo a conocer. Claro. Jorge, cuando decís que se está trabajando, ustedes están trabajando o están siguiendo un proyecto que ya está patentado, ¿lo que ya está patentado es el tema del trabajo de pilas con pintura antihongo o...? No, no, no. No, ah. Lo que está, lo que está patentado, digamos, a raíz de las investigaciones que hicieron Lorena Falco, que fue la investigadora que se doctoró con este tema y trajo el proyecto que lo propuso al doctor Tomás, que era el anterior director de este lugar. Sí. Y juntos lo iniciaron, también participó un investigador de otra universidad y ellos tres, porque el proyecto es interesante en sí porque además en el proceso, digamos, de tratar de extraer los minerales del interior de las pilas, se usa un medio que es un medio químico ácido, digamos, un medio ácido, y ese medio ácido en particular se puede utilizar en productos comerciales, pero aquí se hizo a través de unas... generado por unas bacterias. Esas bacterias, de alguna manera, digamos, se alimentaban de azufre. El azufre era provisto por aquí, por las petroquímicas que utilizan en la refinación de los combustibles, eliminan el azufre que es nocivo para el combustible, y ese azufre entonces lo tenían en cantidad. Así que aquí se utilizaba para dar alimento a esas bacterias que transformaban el azufre en un ácido sulfúrico, que era el medio ácido que se necesitaba para... y es el método que se sigue actualmente, para extraer los metales de esos barros que se obtenían del interior de las pilas. Así que todo eso también cerraba porque, bueno, uno a su vez estaba usando un desecho de otra industria. Claro. Es decir, estos investigadores estaban pensando continuamente en eso, digamos, en hacer lo más circular posible y lo más, digamos, sostenible todos los métodos. Entonces, esa metodología con, digamos, con la separación final, con reactivos químicos y demás de los elementos que se podían obtener de ahí, fue patentado por estos tres investigadores. Y ahora lo último que sabemos es que como para que, digamos, la patente lo que hace es dar, bueno, derechos a los autores, pero como los tres son investigadores o han sido investigadores de la UNLP y, digamos, y demás, ellos se han puesto de acuerdo con las instituciones, tanto la UNLP como el CONICET, que también participa, y la Comisión de Investigaciones Científicas, como para llegar a acuerdos legales que a nosotros nos permitan transferir tecnología, siempre y cuando sea para sociedades sin fines de lujo, sin colegios y organismos gubernamentales. Claro. O sea que con eso tampoco, digamos, sería un impedimento para que nosotros podamos transferir tecnología. Claro. Tanto como desarrollarla como transferirla. Claro. Claro. Sí, es muy importante los desarrollos que se están haciendo en torno al uso de estos metales, porque ya te digo, de alguna manera potencia el reciclado de las pilas. Claro. Porque, digamos, se pueden encontrar otros usos que lo hacen más atractivo, digamos, como, digamos, que a nosotros nos obligue no solamente como deber el hecho de tratar las pilas, sino que además podamos pensar en que se puede hacer cosas con esos materiales que se traen de esas pilas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que usted está viendo con mucho entusiasmo y muy auspicioso este trabajo que se está realizando. Totalmente, totalmente. Por eso, digamos, es para nosotros un orgullo. Seguro. Es una gran cosa tener esa planta piloto en nuestras instalaciones, porque además no estamos restringidos. Es decir, yo como decía, yo manejo otros proyectos de investigación, no este en particular, pero los investigadores que están acá además tienen trabajos en colaboración con investigadores de otros institutos. Es decir, el espacio está abierto para recibir gente que se interese en este tema, que pueda aportar su conocimiento y también aportar soluciones. O sea que en el ámbito de la comunidad científica eso es sumamente valorado, digamos, de que se puedan sumar intereses comunes para resolver un problema social. Totalmente, sí, sí, sí. La verdad, Jorge, un gusto haberte escuchado y sí, celebramos. Celebramos un hito más de nuestra Universidad Nacional de La Plata, del equipo de investigaciones, de los científicos que tanto bien le hacen, tanto aporte le hacen a la sociedad. Justamente para esto, ¿no? Para tener una mejor también convivencia con nuestro medio ambiente y que tenemos que cuidarlo cada día más. Sí, lógicamente, digamos, eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer, como somos también funcionarios y empleados públicos, que nos debemos a eso. Es decir, tenemos esa misión y tenemos que cumplirla como mejor podamos y para eso estamos. Así que bueno, te agradezco el llamado y cualquier otra información que te pueda dar o comunicarte con los investigadores que están trabajando en eso o cualquier otra información que necesites sobre nuestros proyectos, tenés más que comunicarte y te lo vamos a hacer. Perfecto, y nosotros con mucho gusto y a disposición también para difundir todas las novedades y trabajos que se estén encarando, porque también es nuestra misión. Nuestra misión es esa también, dar a conocer los trabajos que se realizan. Claro, es importante que lo puedan publicar a la gente y la gente es para lo que estamos haciendo. Por supuesto, Jorge. A disposición, como siempre. Bueno, igualmente. Y un gusto enorme, Jorge. Muy amable. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Bien, él fue Jorge Gios, es investigador de la Universidad Nacional de La Plata.